Los delitos ambientales son acciones y conductas humanas que causan daño, alteración o perjuicio al ambiente, a sus procesos ecológicos o a sus componentes tales como el agua, el suelo, el aire, la flora y las faunas nubesas. Estas conductas son sancionadas por el Código Penal Peruano y se clasifican como delitos de contaminación, delitos contra los recursos naturales y delitos de responsabilidad funcional e información falsa. En el Perú, los delitos ambientales más recurrentes son la tara ilegal de madera, el tráfico ilícito de vidas investre y la minería ilegal, actividades impulsadas por el crimen organizado y que tienen consecuencias devastadoras para las áreas naturales y para quienes las protegen, enfrentando amenazas creciendo. En la región San Martín, desde el 2018, se han reportado 20 denuncias de delitos ambientales en iniciativas de conservación voluntaria y comunal. A pesar de la extensa regulación, los procesos administrativos y penales son lentos y débiles, lo que impide que el impacto de estas actividades ilícitas se traduzca en condenas efectivas. Pese a este escenario, las y los guardianes voluntarios que conforman la Red de Conservación Voluntaria y Comunal de San Martín continúan en primera línea frente a las diversas amenazas que atentan contra sus iniciativas de conservación. Utilizan tecnologías avanzadas como drones, GPS y aplicaciones móviles para complementar sus sistemas de vigilancia y control. Es crucial seguir exigiendo medidas gubernamentales efectivas para promover el resguardo de la Amazonía Andina, asegurando un futuro sostenible para todas y todos. La lucha continúa y la conservación no puede esperar. ¡Gracias! ¡Gracias!